¿Cómo se llama esto? Pavor en el jardín encantado ¡Nice! ¡Nice! Ven acá Con los antemoniados ¡Ven acá, ven acá! ¡Se me arranca! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Va una estrella! ¡Chopras en la vida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh, bien! ¡No falta solo el... El tercero! ¡Ven acá! ¡Ven acá, veinticin segundos! ¡Corre! ¡Corre, mi cesta! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Tenemos todas las cositas que necesitamos! ¡No te me da nivel no vais ya! ¡Pillón! ¡Yahuu! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! ¡No te puedo hablar! ¡No te caben, mamó! ¡